Hoy enfrento mi verdad El sueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo Que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas Veo que mueres por él Y si te vas, ¿quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón Que jamás, nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños si así quisiera Obsticarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí Y así por siempre estar junto ¿Cómo explicarte lo que siento? Me estoy enloqueciendo El doctor me receto Un poquito de tu afecto y no está Eres la cura de mi enfermedad El caso parece de gravedad Y venga mi princesa Que el tiempo no regresa Y yo por ti Y aquí pongo el mundo de cabeza Rosa, chocolate, quiero regalarte Un millón de besos tengo para darte Y si te vas, ¿quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón Que jamás, nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños si así quisiera Obsticarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí Y así por siempre estar junto Y tengo mil y una razón Para que no te vayas Si me dejas voy a anclarte el corazón Que sea mío cada uno de tus besos Y en la noche entregarte el universo Todos los días, el 14 de febrero Cada mañana recordarte que te quiero Y si te vas, ¿quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón Que jamás, nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños si así quisiera Obsticarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí Y así por siempre estar juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!